En principio, cuando yo quería darlo todo por ti Pero lastima que todo fue traición lo que pude esperar de ti Pero no hay gusto desamparado, ni llegó alguien mejor que tú Y la sonrisa volvió a revivir Yo que me pintaba un paraíso, un mundo de colores Para vivir los dos Todo lo que soy fue contigo Desde lo simple a lo prohibido Te di todo mi amor Ahora me doy cuenta en vado fue Que todo lo que te entregué Que yo no estaba entre tus planes Y ahora me doy cuenta que vendrías Cada vez que me decías Que por vida vas la vida Pero vas a ver Vas a ver cuando te olvidé Cuando recuerdes que alguna vez Fuiste todo en mi vida Vas a llorar Vas a llorar cuando me alejé Pero es muy tarde y no volveré Voy a rehacer mi vida Y con ustedes Nuri Mosquera Christian Boy Persiguiendo un sueño Recuerdo que por ti yo sonreía Peleaba tus guerras perdidas Y todo por amor Y todo por amor Pero no hay mal que dure cien años Y por más enamorado El niño se apagó Ahora me doy cuenta Soy feliz Porque me alejé de ti Nuevo amor llevo a mi vida Y las lágrimas que derramé Todas las veces que te rogué Alguien las cambió en sonrisa Ay pero vas a ver Vas a ver cuando te olvidé Cuando recuerdes que alguna vez Fuiste todo en mi vida Vas a llorar Vas a llorar cuando te alejé Pero es muy tarde y no volveré Voy a rehacer mi vida Y aunque pensabas que no me dolía Que nunca sentía lo que tú me hacías Aunque estaba ciego algo yo veía En el fondo sabía que no me querías Yo no soy un juguete Ni ropa de trabajo pa' que me deseches Soy el que te amo con locura Pero tú te lo pierdes por ser agayuda Por jugar con dos amores El que te lastima y el que te da flores Ahora estás en bancarrota Estoy disfrutando con mi nueva novia Pero vas a ver Vas a ver cuando te olvidé Cuando recuerdes que alguna vez Fuiste todo en mi vida Vas a llorar Vas a llorar cuando te alejé Pero es muy tarde y no volveré Pero es muy tarde y no volveré Voy a rehacer mi vida Pero vas a ver Pero vas a ver Vas a ver cuando te olvidé Cuando recuerdes que alguna vez Fuiste todo en mi vida Con Cesar DJ produciendo Vitorio Zúmiga Davison Mosquera Vas a llorar En tres Problemas En tres A E En tres Gracias por ver el video.